Bueno, vamos a ver si tenemos buena conexión, porque tú estás en Venezuela, ¿correcto? ¿Me escuchas? Sí, claro, yo te escucho. ¿Tú a mí? Sí, estoy aquí en Caracas. Yo te escucho perfectamente, Sergio. Te escucho perfectamente. Ahora me gustaría saber si tú me escuchas a mí. Sí, estamos bien, estamos listos. Estamos listos para conversar, Román. Bueno, Román Delgado fue diplomático en Israel durante varios años. Y bueno, yo quisiera tu punto de vista, para no preguntarte tantas cosas, porque veo que la comunicación está un poco difícil, pero para que tú te vayas, pues nos vayas dando tu punto de vista. ¿Cómo ves la situación actualmente? Y básicamente, yo quisiera que me respondieras, ¿qué fue lo que falló en el sistema de defensa de Israel para que se permitiera la entrada de estas personas a su territorio? Bien, Sergio. El planteamiento o la pregunta que tú haces es legítima y verdaderamente me la han hecho muchas personas y está corriendo a las redes sociales. Hay varias hipótesis y presunciones, porque uno no puede aseverar en base a decisiones, además de un gobierno como el de Israel, que es un gobierno que tiene un servicio de inteligencia avanzado, un gobierno que sabe presuntamente lo que hace, al igual que varias potencias que muy bien saben llevar su política exterior y su política de seguridad. Entonces, aseverar en nombre de un gobierno es temerario, pero lo que sí se puede decir es que llama profundamente la atención, causa estupor de que un servicio de inteligencia como el Mossad, que está catalogado entre los mejores del mundo, además que yo vivía allá, tuve varios años viviendo allá en Israel, y viví la segunda intifada desde el comienzo hasta casi finalmente y después fue la tesis de mi maestría en relaciones internacionales. Entonces, conozco, puedo decir que conozco Israel, lo he visitado después posteriormente varias veces y tengo grandes amistades allá, periodistas y todo. De hecho, una periodista de la Universidad Central de Venezuela, que está en conexión con Glovisión, José Enrique Robles, comentaba y hablaba sobre eso, que cómo es posible que un país con un servicio de inteligencia tan avanzado haya fallado en eso. Se presume hay hipótesis, donde habla de que era necesario. Ahora el gobierno de Benjamín Netanyahu está más unido, porque hay una situación política interna muy grave en Israel, una situación interna donde los adversarios y un sistema político que se quiere cambiar. Acuérdense, además Israel no tiene una constitución como todos los países. Tiene leyes especiales y códigos especiales. Y yo les dije, les sugería mis amistades en el Parlamento, que quedaron por muchos años, y aquí en Venezuela con la Unión Israelita, que era el momento de hacer una constitución. Entonces hay una situación política muy difícil en Israel, que ahora se unió, se amalgama la población en torno a esa lucha y defender el sentimiento de un país. Porque recordemos bien que desde los 18 años, mujeres, jóvenes y hombres, los caballeros, van todos al ejército. Es obligatorio hallar. Es uno de los países que me llamó la atención, muchachas tan bonitas con fusil, y de una manera tan natural y yendo a ser parte de la formación militar. En Israel hay un sentimiento de identidad, de amor a su país. Te consulto de nuevo, Román. ¿Qué crees que falló? O sea, ¿qué falló en el sistema de defensa que se permitió este ingreso de estas personas de la manera en que entraron? Por tierra, por aire, por mar, por todos lados. O falló, que es la hipótesis que es la primera que se pone sobre el tablero de la mesa. O hay otras cosas, subterfugios, que permitieron que eso sucediese. Y que además que es muy grave, que es muy grave, para poder de una vez unir el gobierno, acabar con el grupo terrorista AMAS, que eso es lo que se ha expresado públicamente el primer ministro de Benjamín Netanyahu y todo el ministro de la defensa de Israel. Y además es lo que se está observando y lo que se presume que se va a acabar con esa célula terrorista. Además, Isbolá está en el norte, en el norte de Israel. O sea, está en el Líbano, en el sur de Líbano. Es liderado por Nasrallah, siempre ha sido enemigo jurado de Israel y además es aliado del grupo AMAS. AMAS está en la franja de Gaza, en el sur de Israel, en el sur oriente de Israel. Es una pequeña franja donde viven dos millones, un poco de más de dos millones de personas. Y entonces, que por cierto, hay que decirle a los que nos están observando que los palestinos están divididos. Hay unos palestinos que están en la franja de Gaza, que están liderados por Ismael Aniyah, que son radicales, y otros que están en Cisjordania, que son liderados por Mahat, Mudabás, que son los descendientes, que es del partido al-Fatá. Entonces los que están con el partido al-Fatá tienen buenas relaciones, son las embajadas que algunos países, como el de Venezuela, tienen una embajada de Palestina. Y entonces aquí está el embajador, pero ese embajador está en representación del gobierno de Cisjordania, que recibe apoyo a la Unión Europea, que tiene comunicación con varios países. En cambio, AMAS es un grupo radical. Eso para que lo entiendan aquellos que nos están observando y nos están escuchando. Yo soy profesor y tengo esa didáctica. Y entonces, para que aquellos que nos están escuchando entiendan de que hay un grupo radical que además es agresivo y tiene en su constitución, AMAS, porque además hay una dictadura que está desde el 2006, que ganaron las elecciones, y sacaron a los miembros de al-Fatá, sus correligionarios y amigos, y palestinos además, sus con nacionales, pudiese decirse, del territorio a tiros. No fue con flores. Eso fue en el 2007. Román, ¿qué objetivo tiene AMAS? ¿Quiere apoderarse del territorio israelí? Quiere destruir Israel. O sea, AMAS es una... Se van creando generaciones desde niños para odiar a Israel. Está en su constitución, en su estamento, en su educación interna, el odio hacia el Estado de Israel. Y tiene el apoyo, se presume, porque también es peligroso decir que un Estado, como el de Irán, tan poderoso, además es un Estado fuerte, petrolero, socio de la OPEP de Venezuela. Entonces, Irán se presume, y lo dicen muchas fuentes de noticias, que nosotros lo estamos inventando, y todas las fuentes de noticias. Es algo, ellos mismos los manifestados están agradecidos, más bien, o esta mañana, el líder Ali Yemeni decía que estaba agradecido y aplaudía esta decisión del grupo AMAS. Sí, Sergio. Sí, Sergio. Entonces, es donde, ahí es donde uno piensa, bueno, si un Estado tan poderoso como el de Irán, que además es enemigo público y manifiesto, como Israel lo ha manifestado, y como Irán también se ha manifestado, un odio público y manifiesto, es cierto que ese odio público y manifiesto es desde que llegó la Revolución Islámica. Porque cuando estábamos a Medresha Palevi, el Chad de Persia, había relaciones muy buenas y estables entre Irán e Israel. Eso no es un odio ancestral, eso es un odio creado con la Revolución Islámica que llega en 1979. Entonces, eso es bueno que la gente que nos está observando entiendan de que ese odio no es que es un odio natural, no, no, no. Eso es un odio que viene con la Revolución Islámica en 1979 en Irán, hacia Israel, y que ha ido creciendo. Claro, claro. Hay hipótesis de que se habla, volviendo y retomando la pregunta original que tú haces, hay hipótesis donde se habla de que Israel ha permitido esta situación, que sería, bueno, muy fuerte además, causaría, causaría asombro que se permitió de que ese acto terrorista se consumiera, donde se han visto redes sociales, porque Egipto supuestamente, en redes sociales también, lo hemos observado, observado, que Egipto e Israel, además tienen relaciones diplomáticas desde el Camp David I, desde el PAD, el Tratado de SEDMES, Anwar Saddam. Porque efectivamente hay información que manifiesta que efectivamente, en teoría, pues Egipto habría informado, le habría informado al gobierno de Netanyahu que venía, en teoría, una supuesta incursión del grupo jamás. O sea, que es factible que Israel conocía de algo, o lo vio solo como un rumor. Se puede tomar como una hipótesis, porque la prueba como tal no la tenemos todavía. Pero nosotros vamos a saber toda la verdad con el tiempo. Eso se va a saber. Ahora, precisamente ya que hablas del tiempo, te consulto. ¿Cuánto puede durar esto? Porque si esto tiene años, esta guerra tiene años, claro, esta incursión fue muy, muy, muy dura, y de hecho el gobierno de Netanyahu habla de que ya está en el estado de guerra. Pero te pregunto, ¿cuánto puede durar esto? Y de hecho, ¿cómo crees que pudiera acabar? ¿Realmente aquí puede haber negociaciones, conversaciones? Por ahora no. Por ahora no. Y como analista internacional, como analista internacional que soy, invitado en muchas estaciones de radio, en televisión, y lo manifiesto de una manera con responsabilidad, por ahora es muy difícil que cese el fuego. Porque el dolor que ha causado, y la herida tan grande, porque no se asesinaba a tantos judíos en un momento, y en un momento tan específico, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el genocidio, el holocausto, no se asesinaba a tantos judíos. Además, hay muchos secuestrados y desaparecidos. Entonces, hay tres niños, mujeres, hombres también, por supuesto. Entonces, ¿esto puede durar años? Sí, puede durar, sí puede durar, sí puede durar. Estamos finalizando el 2023, estoy seguro que eso va a llegar al 2024, en nuestro calendario nosotros cristianos. Nuestro calendario cristiano de Occidente, o aquellos que nos creen, pues, después de la era contemporánea, estamos en el 2024, y yo estoy seguro que eso va para el año que viene, y que después se llegarán a negociaciones. Pero después de haberse logrado ciertos objetivos que Israel está buscando, Israel quiere acabar con Hamas de raíz, y con Ismola le va a responder con toda fuerza. Y el peligro latente es que Irán pueda entrar en el combate, porque ahí sí vamos a ver una fuerza de mayor nivel, o sea, un choque de mayor nivel y de mayor magnitud, que son las mayores fuerzas que tiene Irán enfrentadas al mayor poderío militar, ya no serían los tanques de hace 10, 15 años que se están mandando a la frontera con el Líbano, para defenderse Ismola, o los tanques del Sahar, que tienen 15 o 20 años, que yo los vi cuando vivía allá, y entonces los reía, y estaban los tanques ahí en la frontera con Gaza, no, se van a, son armas de primera generación, de última generación, que van a ser enfrentadas totalmente a Irán, en caso de que Irán entre en el combate. Y ojo, sabemos cómo empiezan las guerras, pero no sabemos cómo terminan, Sergio. Entonces, eso es un dicho que siempre tenemos entre los que analizamos el ámbito internacional. Y de hecho, también, bueno, algunos, bueno, el propio gobierno de Estados Unidos ha enviado ya un portaaviones para apoyar a Israel. Sí, allá al ser. Me imagino que la Unión Europea estará también en lo mismo, la OTAN, qué sé yo, lo que vendrá ahora. O sea, que esto pudiera escalar si realmente Irán participa directamente en esta acción. Sí. El enviar el portaaviones, que es el portaaviones uno de los mejores, o si no el mejor, el Jailer Ford, que tiene además armas nucleares, ojillos nucleares, misiles de... Y además acompañado con destructores, porque todo portaaviones dentro de la marina, dentro de esa táctica de combate y de guerra, estrategia, van acompañado a destructores y otras fragatas misilistas. Entonces, esa flota enviada al Mediterráneo, a las costas de Israel, es decir, aquí estamos. Aquí estamos. Rusia está en su guerra con Ucrania. Rusia e Israel tienen una alianza estratégica desde la Segunda Guerra Mundial, porque fueron víctimas del nazismo. Entonces, nosotros ver que Rusia, Rusia por ahora, no va a apoyar en ese momento. No se va a inmiscuir, porque además tiene el conflicto con Ucrania, que la tiene consumida. China está más bien llamando a que cesen los ánimos y que lleguen a un acuerdo. Eso fue el primer país, la primera potencia mundial que se manifestó en favor de la paz fue China. Todos los medios, ahí están en todos los medios de comunicación. Ahora, ¿quiénes apoyan a Israel? El Reino Unido, Alemania, Francia y Estados Unidos. No están apoyando, abiertamente apoyando a Israel. O sea, la situación se pone bastante difícil. Se irán, se atreve a atacar a Israel. Porque ahí sí es verdad que la situación, vamos a ver en una escalada mucho más fuerte y mayor. Y armas, Israel tiene armas nucleares. En el desierto de Beersheba se presume que están las armas nucleares. En el desierto de Dimona. O sea, en Dimona. Entonces, Israel tiene armas nucleares y eso ya lo ha expresado y lo ha aceptado el gobierno de Israel públicamente. E Irán está desarrollando energía nuclear. Que tenga armas nucleares de Irán no lo puedo decir, no lo podemos asegurar. Pero que sí podemos decir que Irán tiene altinorreactores. Se le ha dado dinero para que se le ha llamado para conversaciones pacíficas. Y conversaciones de negociaciones internacionales donde se le ha invitado y se le ha combinado que no desarrolle armas nucleares. Román, ya para ir cerrando, conversamos, amigas y amigos, con Román Delgado. Él fue diplomático, diplomático en Israel, diplomático venezolano en Israel. Y además es especialista en Derecho Internacional. Román, como diplomático, ¿crees que la diplomacia puede hacer algo en estos momentos? Digo, las Naciones Unidas, el propio Consejo Europeo. Tienen que hacerlo. Ajá, tienen que hacerlo. ¿Pero qué pueden hacer? O sea, más allá de palabras y declaraciones. Esa pregunta me la hacen, sí, esa pregunta me la hacen siempre los alumnos, los estudiantes. De hecho, ahorita estoy haciendo un diplomado de Relaciones Internacionales y Diplomacia, de la cual yo soy el instructor en varias universidades aquí en Caracas. Y no hacen esa pregunta. Están obligados, porque esa es la carta de la Organización de Naciones Unidas, creada en 1945, establece que en caso de un conflicto armado, el Consejo de Seguridad tiene que llamar a la paz y la obligación del derecho internacional público. El derecho internacional público existe por la paz, la esencia del derecho internacional público. Y la carta de la Organización de Naciones Unidas es llamar a la paz y a la conciliación y a afinar los conflictos y la guerra en los mejores términos. Pero de que eso vaya a tener éxito, no podemos aseverarlo, porque no somos adivinos, no somos agoreros, sino simplemente somos estudiosos, somos analistas internacionales en este caso, pero es un periodista de gran trayectoria. Y tiene que entender de que sí es la obligación, es la obligación de la Organización de Naciones Unidas, es la obligación de los Estados Miembros de la Organización de Naciones Unidas, llamar a la conciliación y hacerse el fuego. Es la obligación del derecho internacional público, tratar de buscar un orden internacional y que se mantenga la paz. Pero de que se vaya a lograr, no podemos aseverarlo. Lo que sí hemos escuchado es que el ministro, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo, esto va a ser una guerra larga. Él lo expresó de esa manera. Y todos los analistas políticos lo estamos observando de esa manera. Estamos en el ámbito de las relaciones internacionales. Entonces, lo que estamos estudiando, imbuido en esa área, creemos que es un conflicto que va a durar. Como ha durado el de Ucrania-Rusia. El de Ucrania-Rusia empezó en febrero del 2022 y estamos finalizando. El 2023, y ahí está el conflicto. Pero el de esta, este es más agresivo. Este, además, es más chiquito. La situación geográficamente de Israel es más chiquito y necesita dar más fuerza. Porque no tiene un territorio, el país más grande del mundo es Rusia, el cual uno de los países más pequeños, irónicamente, es Israel y el Líbano. Son países muy pequeñitos. Y entonces, el sur de Líbano, con Ismola, entrando en combate con Israel. Que además, Líbano-Israel no tiene relaciones diplomáticas. Quienes tienen relaciones diplomáticas son Jordania, que por cierto, Jordania va a prestar las bases militares, en caso de que Estados Unidos las utilice, para defender a Israel. Ya se manifestó. Y Jordania hizo relaciones diplomáticas con Israel en 1994, estando al rey Hussein, el padre del actual rey Abdala, estaba vivo, estaba Bill Clinton, y estaba el presidente, en este caso, Itzar Rabin, que era por Israel en 1995, que es Kandeybi II. Kandeybi I es con Egipto y Kandeybi II es con Jordania. Hay relaciones diplomáticas con países vecinos, como Jordania y con Egipto, pero Israel no tiene relaciones diplomáticas, ni consulares, ni en ningún ámbito, con los demás países, como... Bueno, Donald Trump sí logró, con Emiratos Árabes Unidos, con Oman, Sudán, conversaciones con Baharén, y eso es un éxito que logró Donald Trump, en el ámbito de las relaciones internacionales. Eso lo logró el presidente Donald Trump. Pero que ahora estos países... Arabia Saudita está disgustada, y Arabia Saudita estaba en negociaciones más bien para establecer relaciones diplomáticas con Israel, y manifestó un disgusto. Entonces, el manifestar un disgusto es un punto menos para Israel para tener aliados en el Medio Oriente. Pero recordemos bien que Arabia Saudita e Irán son enemigos acérrimos. Irán tiene un gobierno de Islán chiita, y Arabia Saudita, de la cual yo fui invitado a estudiar el Islán, porque le agradezco a Arabia Saudita en su momento, y que me tocó ir a Arabia Saudita, en el año 2006, 2007. Estuve allá, son sunitas, pero están las dos sedes sagradas del Islán, las dos principales sedes sagradas del Islán, que es la Meca, y la ciudad de Medina, donde está enterrado el profeta Mahoma, y además la Mequita más grande del mundo, y además peregrinan todos los musulmanes para hacer el hache. Y yo vi a los iraníes haciendo el hache, que por cierto me tocó ver también a Ismael Aniyah, de la Franja de Gase, que es el líder de Hama, en la Franja de Gase, Ismael Aniyah, que está allá en el gobierno desde el año 2006. Entonces, Ismael Aniyah, también peregrinó, hizo su hache. Hay que repetirla a la audiencia, que hay un islam sunita, que es la mayoría del islam, y hay un islam manchiita. En ambos hay células, hay este grupo, personas de esas religiones, grupos, muy bien, grupos radicales. Pero eso no es todo el islam, porque el islam son 1.700 millones de personas. Lo podemos generalizar, yo lo entiendo perfectamente. Exactamente. Exactamente. Entonces, cuando uno está dando esa clase. Te agradezco mucho el habernos permitido conversar contigo y conocer un poco más de esta situación. Tú como, pues, experto en esta materia, en Derecho Internacional, y sobre todo, pues, haber sido diplomático en Israel, conoces bastante de cerca todo lo que se ha vivido allá. Un fuerte abrazo y un millón de gracias al doctor Román Delgado. Bueno, pueden seguirnos si quieren en sus redes sociales a través de román.delgado.56. Fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. A tu orden, Sergio. Gracias. Gracias, Sergio. Gracias.